Para ayer el máximo común divisor, copiamos aquí y ahora nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? Por ejemplo, el 48 sí se puede porque termina en par, pero 27 lo malogra porque no termina en par. El 27 no se pudo entre 2. Entre 3, en cambio, sí se pueden. ¿Cómo se sabe? Por ejemplo, acá, para saber si se puede entre 3, el truco es sumar sus cifras. 4 más 8, 12. Como 12 sí se puede entre 3, 48 entonces también. Así que entre 3. Él también se puede. 27 entre 3 es 9, 48 entre 3 es 16. Ahora, ¿todavía se podrán entre 3? El 9 sí, pero 16 no, 16 lo malogró. Tampoco se pueden entre 5, ni entre 7, ni entre 11. Y hasta ahí no más porque se prueba hasta el menor de los que quedaron, o sea, hasta el 9. Pero como no hay 9, por eso probamos con el siguiente. Y como lo tachamos porque no funcionó, significa que todo termina ahí. Y la respuesta, solo lo que quedó en este lado, o sea, 3. Muy bien. Gracias.